¡Cada vez te quiero más! ¡Cota! ¡Viva el camino! ¡Esta campaña! ¡Cantando contigo! ¡Cantando con el corazón! ¡Esta chica que se le dejó! ¡Como no me importa lo que diga! ¡Como no me importa lo que diga! ¡Como no me importa lo que diga toda parte! ¡Cada vez te quiero más! ¡Como no me importa lo que diga! ¡Cantando contigo! 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 ¡Quieres salir campeón! ¡Que nos llevan adentro! ¡Cámonos y los gols!